Estimados amigos, estimados amigos del auditorio, qué bueno que se encuentran en la sintonía de estos espacios especiales de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que conmemoran el 55 aniversario de la transformación del Instituto de Ciencias Autónoma de Zacatecas en Universidad Autónoma de Zacatecas. Me siento muy complacida aquí en el estudio con la presencia del licenciado Jorge Eduardo Idiarte Estrada, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas entre los años de 1980 y 1984. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También se encuentra aquí conmigo el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández, es docente, investigador de esta Casa de Estudios, actualmente jubilado, pero que también ha sido actor en muchos momentos de la transformación de esta institución. Vamos a platicar con ellos acerca de los sucesos que en el año de 1968 permitieron la transformación del Instituto de Ciencias en Universidad Autónoma de Zacatecas, la que actualmente es la institución de educación superior más importante del Estado. Qué bueno que se encuentran con nosotros, ingeniero. Gracias por la invitación y ojalá que Jorge y yo digamos cosas interesantes. Yo creo que sí tienen mucho, mucho que contar. Platíquenme, ¿qué estaba ocurriendo en ese momento en el 68 en Zacatecas? Es un año complejo para los jóvenes y las jóvenes alrededor del mundo, para las instituciones educativas en México y el mundo, ¿y qué estaba pasando en Zacatecas? ¿Cómo estaban repercutiendo estos movimientos políticos, sociales y culturales que estaban transformando el mundo? ¿Cómo los estábamos resintiendo o no los estábamos resintiendo aquí en Zacatecas, en la UAS? ¿Quién arranca? Bueno, yo les diría que yo nací en el 50 de manera que el 68 cumplí 18 años. Entonces estaba en primer o segundo de ingeniería química en un campus que estaba recién iniciada su construcción. Bueno, ya había avanzado, ya nos alojaba allá a ingeniería, a químicas que estábamos ahí en las mismas instalaciones. Creo que derecho ya estaba en aquel tiempo construida, licenciado. Pero creo que en ese tiempo era el tiempo del rock, ¿verdad? Acá en el mundo entero, pues la juventud de esa época nos reuníamos, no había tanto antro ni nada, pero había casas, domicilios de algunos compañeros y compañeras en donde nos dábamos cita para escuchar los últimos discos de los grupos más famosos, empezando por los Beatles, ¿verdad? Y había compañeros aquí que... Eran, digamos que muy, muy aficionados y llegaron a conjuntar una discoteca muy, muy importante de esa música. También en la juventud de la época solíamos asistir a tardeadas aquí en el... lo que era el casino del estudiante, acá a un lado del auditorio Miguel de Cervantes, arriba... De la alberca. Y de la cancha. Así es. De manera que ahí, pues, se daba uno cuenta de las nuevas tendencias de la música, de la cultura. Pero cuando menos de mi parte, yo ya en esa época era jugador de básquetbol más o menos competitivo. Y, por esa razón, teníamos relación con un compañero que fue nuestro entrenador, que en esa época estaba ya en la UNAM, el físico, astrofísico después, Octavio Cardona Núñez, el gran Tavo Cardona. Él se fue y él era quien traía de vez en cuando los fines de semana que regresaba aquí a su tierra. Nos traía las noticias del movimiento estudiantil del 68. Acá no había, que yo recuerde, organizaciones de ninguna especie en la universidad y, aunque algunos repartieron, no sé, algún volante, en fin, pero lo cierto es que acá no repercutió casi nada el movimiento en la institución. No había noticias, no había información que conociéramos de lo que acontecía en torno al movimiento estudiantil de la Ciudad de México. No llegaban noticias. Sí, y entonces el gobernador, antes de septiembre, el gobernador en funciones era José Rodríguez Elías. Y era un nombre muy, muy parecido en carácter a Díaz Ordaz en cuanto a su autoritarismo. Y él no admitió nunca que llegaran comisiones de jóvenes universitarios de México a informar. Cuando se daba cuenta que iba a venir alguien, en fin, no sé quién le estaría informando, pero lo cierto es que los esperaban en la central camionera, bajaban del autobús y los subían a otro para que se regresaran. De manera que era muy complicado que aquí hubiera algún grupo que estuviera reflexionando sobre esos temas. Después, algunos compañeros informaron que el profe Ramírez Olmos y otros, que era en esa época estudiante de economía, ellos sí, él fue miembro del Partido Comunista Mexicano y repartió algunos volantes aquí, en fin, pero no pasó a mayores. También recuerdo, para que se imaginen el ambiente y la relación que tenían los estudiantes con el gobierno, ese año hubo elecciones de gobernador, en julio, y el candidato que sustituiría a Rodríguez Elías fue otro agrónomo, Pedro Ruiz González, del propio Partido PRI, al cual pertenecían los liderazgos estudiantiles de la universidad y de todos lados. Los que no éramos dirigentes, yo en esa época no me metía en la política universitaria, pero éramos, teníamos popularidad por el deporte, por el básquetbol. De manera que un día, después de que fue electo Pedro Ruiz González, ha de haber sido agosto, llegó la noticia y la difundieron los dirigentes de la FEUS de la época, de que iban a venir cuando se dio el bando de conversión. No, primero, antes, el bando de que ya había sido electo el nuevo gobernador, cuando terminó el órgano electoral de calificar. Entonces, hacían un evento para informar a la población que ya había un gobernador electo. Bueno, hicieron los oficialistas una marcha por el centro de la ciudad, vinieron acá y subieron hasta la cancha, y algunos ya estaban en la alberca, estudiantes, y hasta allí llegaron el gobernador saliente y el entrante. Estamos hablando del edificio donde actualmente está la prepa 1, ¿verdad? Sí, ah, sí, mira, es que yo estoy pensando que... No, es el edificio de prepa 1, está al fondo la alberca y el auditorio. Entonces, algunos de repente salen de la alberca y van a donde estaban los dos gobernadores, uno sonriente, casi con miradas de complicidad. Todos los compañeros muy conocidos de la época, dirigentes de la FEUS, van, se acercan con el gobernador electo y lo echan a la alberca, con ropa y todo. Esa era, digamos, la relación, pues de camaradería, o qué diría yo, de... Pues de mucha confianza. Los gobernantes de aquella época consideraban a la comunidad universitaria como la matriz de generación de liderazgos priistas. Claro. ¿Verdad? Así era aquella época. A pesar de ser una institución autónoma. Sí, porque... Pero la autonomía era muy, muy relativa, ¿verdad? Y bueno, probablemente el carácter de Rodríguez Elías y su relación con Díaz Ordaz, probablemente eso lo animó a que aquí hubiera la transformación ICAS-GUAS, porque como acababa de pasar el 2 de octubre de... No, todavía no pasaba. Estaba el movimiento del 68. Estaba el movimiento estudiantil. Estaba el movimiento estudiantil y entonces en las universidades amigas, el gobierno quería dar la imagen de que se llevaba bien con el estudiantado, que nomás los de la Ciudad de México eran los revoltosos comunistas, ¿verdad? Como dicen ahora. Ya los habían inoculado del virus del comunista, como dicen hoy los críticos del libro de texto, ¿verdad? Ese era el ambiente de la época. ¿Usted estaba en ese momento estudiando todavía en la Escuela de Derecho? Yo era estudiante del cuarto año de la Escuela de Derecho. Recientemente nos habíamos ido a las instalaciones de la Escuela de Derecho. Varios años, tres años, cuatro años. Los cursé en la prepa, que era la rectoría. Era todo. Ahí estaba enfermería, ahí estaba la prepa, ahí estaban minas. Ingeniería. Ahí estaba ingeniería, bueno, parte de ingeniería, contabilidad. Ahí estábamos todos, en ese espacio. Pero era un instituto muy pequeño. Donde decirle a usted que estamos juntos en la prepa de Ciencias Sociales, Economía, Contabilidad y Derecho. En el mismo salón, llevando las mismas materias, solamente algunas diferentes. Mi generación fuimos 11 alumnos que egresamos de Derecho en el 69. Entonces, yo recuerdo que estábamos en ese ambiente que Raimundo está muy acertado en su percepción. Yo creo que ya estaba en las condiciones dadas en Zacatecas para que el Instituto de Ciencias se convirtiera en universidad. Había carreras. Había varias carreras. Y estaba en las condiciones dadas. Y bueno, se dio ese fenómeno de la urgente necesidad del gobierno dar una cara de apoyo al estudiantado, a las universidades. Y entonces, el gobernador saliente, Rodríguez Elías, porque él terminó en septiembre. Pocos días después tomó posesión el nuevo. Pedro Luis González. Entonces, se dio el decreto en el Congreso del Estado, aprobando la nueva ley orgánica. Y creando, convirtiendo al Instituto de Ciencias en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Era un ambiente muy, al interior de la universidad, era un ambiente de mucha comunidad. Como todos conocíamos, de mucha comunidad universitaria, de mucha relación deportiva, social, ¿verdad? Con el ambiente de la época. Entonces, en esos términos se dio. Ya después, atribuyen algunos estudiosos. Atribuyen también al movimiento, a la misma orientación de la universidad. La atribuyen a los movimientos franceses estudiantiles. Del mayor francés. Al movimiento universitario, del movimiento estudiantil de la universidad, que adoptó justamente esa orientación de cierta crítica y de diferenciación ante los gobiernos. Hay una situación también muy peculiar en el 68, que a lo mejor no estamos recordando, que también hubo un cambio de rector en ese momento. Fue la elección en la que hubo la transición entre Magdaleno Varela. Así es, tomó, se acababa de tomar posición Magdaleno Varela Luján como primer rector. Como primer rector. Suscribiendo a... El 6 de septiembre, justamente del 68. Claro. ¿Verdad? Este, y coincidió con la, con el ingreso del nuevo gobernante. Así es. Yo recuerdo que estábamos, entonces, fue la reunión del consejo universitario, y nos convocaron a la marcha, a hacer un recorrido por Zacatecas, como, como Egipto, marchando. Como en la edad media iba el, leyendo en cada esquina. Los pregoneros, ¿verdad? Los pregoneros. En cada esquina. En cada, se paraba y se leía el acta constitutiva de la, de la universidad. Y este, y bueno, dando a conocer a la sociedad, la creación de la universidad. Y dimos un recorrido por toda la ciudad. Nos vinimos de derecho a eso, directamente, recuerdo. Entonces, continuó la, la vida de la universidad. En aquel tiempo, entonces, como, de los mismos términos, como, se desarrollaba como instituto de ciencias. Las transformaciones vinieron a raíz de esa conversión. Así es. Sí. Yo creo que es importante señalar que la, la, el movimiento estudiantil y luego el 71, el halconazo, que fue otra masacre, 10 de junio del 71. Esos eventos sí tuvieron una expansión en su, en el conocimiento de la sociedad mexicana. Y, a partir de los 70, los primeros años de los 70, ya empezaron a ver aquí en Zacatecas, centros, grupos de estudio, de estudiantes, en fin, profesores. Algunos que llegaron de México, que habían vivido aquel movimiento. Habían vivido. ¿Verdad? Entonces, eso, más los canales diversos que el movimiento del 68 generó. No, porque había el gran debate de qué hacer para cambiar a México. Porque se había demostrado que las vías pacíficas, las marchas, los eventos masivos, habían provocado la represión. O sea, el gobierno no respondía abriendo canales de comunicación con los jóvenes, sino simplemente el garrotazo. De manera que, fines de los 60, 69, 70, había mucha efervescencia de jóvenes estudiantes muy enojados por lo que estaba pasando, por la represión. Y que fueron la base para construir un movimiento armado que llamó mucho la atención de la época. Jóvenes, digamos, inquietos, muy idealistas, pero que fueron casi obligados a tomar las armas para cambiar. Y ante eso, entonces, también hubo otros debates acerca de, entonces, ¿sólo hay dos? Es vía oficialista, súmense al oficialismo, o la lucha armada, o qué más hay. Y entonces, allí empezó el debate de unos proponían la lucha de masas para que la gente se moviera, se politizara luchando por sus demandas inmediatas. A ver, si la gente no tiene idea clara del país en que vive, bueno, que sí luche por la tierra, que luche por sus lotes urbanos, que luche por lo que fuera. Por los derechos laborales. Por los derechos, exactamente. Los derechos a través de los sindicatos. En esa época, surgió la inquietud en las universidades de hacer sindicatos. Aquí eso llegó, y el primero que se creó fue el Estemuaz, que se llamó así. Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la UAS. Y pocos años después, empezamos a movernos para hacer el Espaguaz. Todo eso fue reverberación del movimiento estudiantil, sin duda. Ahí se desató el movimiento de las izquierdas, que hasta esa época no tenían derecho de participar en la vía electoral. O sea, aunque quisieran. Aquí, yo me acuerdo del 74, que ya había habido aquí un simposium de la reforma universitaria. En el 70-71. Exacto. Entonces, ya había habido eso. La gente ya estaba en la lógica de transformar su institución y transformar el contexto. Pero, el hecho es que llegó el 74, y hubo elección de gobernador. Se fue Pedro Ruiz González, y llegó Pámanes Escobedo, el general Fernando Pámanes Escobedo. Impuesto desde mero arriba, por Echeverría, el presidente en funciones. Y aquí no hubo quien reclamara. Fue candidato único. Pues, como era. Como era la tradición. De vez en cuando el PAN postulaba. Claro, así es. Pero no había nada. 74. Aunque, bueno, ahí a lo mejor fue cuando llegó Pámanes. Sí, ese año. Pámanes Escobedo. Sí. Sí, ¿verdad? Sustituyendo a Pedro. A Pedro Ruiz González. Como una imposición. Sí. Claro. Porque, bueno, ya. Algo al margen, pero que tiene influencia. El ingeniero... Luis Contreras. Luis Contreras Serrano. Ya era el... Sucesor anunciado. El ejido ya. Por todas las fuerzas políticas... Pero del Estado. Y sector del PRI. Del PRI. Del PRI del Estado. Sí. Ya no me le faltaba que lo dieran a conocer. El acta de mayoría. Él ya tenía toda la propaganda. Todo, todo, todo. Porque iba a ser una campaña de un solo partido. Sí. Pero llegó el día del ejército. Llegó el día del ejército. Y a Echeverría, el centro presidente de la república, le pidió el secretario de... Defensa. De Defensa Nacional. La gobernatura de Zacatecas para el ejército. Y entonces, hacen a un lado a Contreras y llega el general Pámanes. General Pámanes. Sí. Bueno, yo lo quiero también agregar a lo que dice Raimundo. Bueno, todos esos movimientos sindicales, todo producto justamente de esa efervescencia nacional, porque era efervescencia nacional, el movimiento del 68, tuvo entre otros elementos importantes la transformación política del país. De ahí empezó la transformación, la modificación de la ideología y de las estructuras políticas. Sobre todo en el área electoral. Pero, este, esto fue posible en nuestro, en nuestro universidad, en nuestro medio, por la presencia de la universidad. Porque ya era, era universidad autónoma y ahí se pudo dar esa discusión, la efervescencia, el seguimiento, que de otras condiciones no se hubiera dado, si hubiera sido una institución controlada desde el Estado, desde el gobierno. Sí. Por eso surgió el sindicalismo universitario, con sus dos ramas, los manuales y administrativos y los académicos, que de inicio casi lucharon enormemente, y fue un factor, otro factor, del movimiento del 77. También fue reacción de las estructuras anquilosadas, terratenientes, de la derecha zacatecana, terrateniente en contra de las transformaciones, entre ellas el sindicalismo universitario, y entre ellas, lo que le comentaba yo hace rato, la integración de universitarios, de una gran cantidad de universitarios, a la transformación del país. Sí. La transformación de nuestro Estado, a través de la lucha por la tierra, apoyando a los campesinos por la lucha, la repartición de latifundios, de las asientas que todavía estaban. Pero, de hecho, esto fue como radió la universidad hacia la sociedad. Sindicalismo, diferente al oficial, la lucha de los universitarios por la tierra, la transformación del modelo de educación, de una educación libresca, teoricista, de magisterdizit, a una educación social, a una educación de apertura, de transformaciones, y una educación de transformación de las conciencias, que a la vez fueran a transformar las estructuras políticas y sociales en el estatus quo existente en esa época. Exacto. Eso facilitó la nueva universidad, que no hubiera sido posible en otras condiciones. Es muy importante señalar que la represión del Estado contra los estudiantes 68-71 generó una reacción no sólo de los estudiantes, sino en general de los sectores de la sociedad que cayeron en la cuenta de que era necesaria la democracia en México. porque la salida única que había pues era la lucha armada. Entonces, hubo luchas campesinas por todo el país, tomas de tierra, hubo movimientos sindicales importantísimos, la tendencia democrática del sindicato de los electricistas. Los burocarrieros. Sí. Ya se había dado. Ya se había dado. Pero en ese momento, los electricistas, exigiendo democracia en su sindicato, los nucleares, trabajadores nucleares del Instituto de Investigaciones Nucleares, y muchas fábricas, en fin, empezaron los trabajadores a exigir salarios, todo eso. Entonces, lucha campesina, lucha sindical, lucha armada, es la época de las guerrillas campesinas, en Guerrero, sobre todo, con Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la Liga Comunista 23 de septiembre, que era un movimiento armado urbano. A esa lucha, se metieron jóvenes de la época. Yo estuve en la UNAM, el 71, parte del 72, y allí había este debate. En el Instituto de Química de la UNAM, llegamos becarios de distintas ciudades del país, y hubo varios compañeros de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresados de Química, que ellos sí se fueron a la guerrilla. El hijo de Rosario Ibarra, por ejemplo. Entre otros, pero este, no sé si era químico, pero de la Universidad de Nuevo León, hubo, y de Química. ¿Verdad? Compañeros, pues, conocidos. Claro que sí. Compañeros de banca, digamos. Entonces, muchos preferimos, en ese debate, ir a la lucha social, que ya relató Jorge. Aquí en Zacatecas, creció el movimiento campesino, las tomas de tierra, pero también el movimiento sindical, y para el 74, 75, el Partido Comunista decidió, a nivel nacional, que no a la guerra, no a la lucha armada. Había que abrir la puerta a la lucha democrática. Y se hizo un llamado a otras fuerzas políticas de izquierda, y el 76, que era la elección del presidente de la República, con López Portillo, candidato casi único, ¿verdad? Entonces, el único opositor fue Valentín Campa, un obrero ferrocarrilero, preso político, 12 años, que se postuló sin registro. Le pedíamos a la gente que pusiera en la boleta el nombre de Valentín Campa. Dos demandas principales. Registro de los partidos de la izquierda, porque en México la única oposición desde los 40, era el PAN. Era una oposición cómoda para el PRI. Convivían. El PAN nunca presentó una demanda democratizadora de la sociedad. Ellos nunca pelearon por abrir la puerta a los excluidos. Entonces, la voz de los excluidos se escuchó en el 76. Valentín hizo la campaña en todo el país y tuvimos la fortuna de que llegara a la Secretaría de Gobernación con López Portillo, un hombre inteligente, Jesús Reyes Heroles, que sí entendió la complejidad de lo que había en el país. Estaba casi estallando el país en violencia. en violencia. Entonces, él, a mí me contó después un amigo que se llamó Gilberto Rincón Gallardo, que un día Lorenzo Servizia, el dueño de Bimbo, que era muy católico, igual que Rincón Gallardo, lo invitó, oye, Gilberto, quiero platicar contigo algo. y se reunieron y le dijo, ¿sabes qué? Los empresarios fuimos convocados por el presidente electo, López Portillo, con su próximo secretario de Gobernación y ahí nos dijo, miren, no sé qué piensen, pero sí sé lo que pensamos en el nuevo gobierno. Más represión contra todos los movimientos es un sapo demasiado rugoso para tragárnoslo. Entonces, ya decidimos, vamos a abrir la puerta para que entren las izquierdas a la competencia electoral. Y hubo la primera gran reforma electoral que abrió la transición democrática que fue en el 78 se aprobó la ley y el 79 la estrenamos. Aquí postulamos a varios compañeros. Yo fui el coordinador de campaña de un profesor de esa época muy conocido que probablemente ustedes lo conozcan aunque murió hace poco, Eligio Mesa. Eligio Mesa fue el primer candidato legal del Partido Comunista en el distrito de Zacatecas hasta Valparaíso. Entonces, había gente luchando con las masas populares, gente luchando por la vía electoral y gente también ahí nacieron los periódicos el uno más uno la reforma la jornada el proceso proceso fue un medio de comunicación una bomba yo recuerdo perdón yo recuerdo en este caso de proceso llegó Jaime Enríquez Félix que estaba en la Ciudad de México así como me llevó mira en fotocopia en fotocopia aquí está la primera edición número este nuevo proceso que no está en la venta porque está prohibido te lo traigo aquí o sea realmente se dio la apertura se dio la apertura yo lo que diría Reyes Aroles pues no bastante ser del partido pero un científico social era un ideólogo que además de darle ideología nueva ideología al PRI sus sus ideas propiciaron justamente la apertura democrática del país sí claro y dio causes es más Reyes Aroles intervino en cierta medida de manera favorable para la solución del conflicto del 77 del conflicto universitario yo lo conocí a él tuvimos varias entrevistas durante el proceso y tuvo una transformación de la percepción del conflicto universitario de endurecimiento a la apertura y entonces este él propició ya pues influyendo también en gobierno en gobierno y en la entonces alianza universitaria para que se diera el plebiscito ¿te acuerdas? en el mes de mayo que fue el regreso de Díaz Casas para el regreso de Díaz Casas y entonces este ya solucionar el conflicto 77 y reencauzar a la universidad dentro de su actividad normal yo recuerdo una anécdota me dijo Reyes Aroles en la Secretaría de Gobernación y al final lo he dicho algunas veces me dijo ¿qué dice esa derechilla? ¿sí? así fue ¿qué dice esa derechilla? no señor pues que ya este ya se dio ya vamos a a darle curso por ese camino pero eso yo quise mencionarlo porque nos da una idea de de la importancia de este personaje ¿sí? en la vida política del país sí porque él tuvo una reacción que contuvo a las partes más autoritarias del del núcleo dominante del viejo régimen vale la pena también señalar que al parejo de esas luchas aquí en la Universidad Autónoma Zacatecas tienen que tener conciencia los actuales universitarios de que por ejemplo la la escuela primero de música y luego ¿cómo se llama ahora? Unidad Académica de Artes eso ¿cuál es su origen? el taller el taller de música en aquella época en esos años setentas hubo estaba el movimiento a nivel nacional en general entonces aquí llegaban cantautores por ejemplo chilenos aquí vino el grupo Quilapayún vinieron poetas escritores por todos lados había eventos y entonces muchos universitarios empezaron a a crear lo que fue la base de todo por ejemplo en esa época se creó el Guaira Pamushka nosotros lo lo apoyamos lo apoyamos hay que se formar fue movimiento ¿verdad? de la comunidad universitaria y luego los rectores Díaz Casas Jorge y los demás siguieron estimulando pero digamos aquí hay una gloria de los escritores universitarios José de Jesús San Pedro José de Jesús San Pedro fue compañero nuestro del Partido Comunista pero él fue de los primeros iniciadores de la cultura en Zacatecas de escribir bien de traer escritores del país y de generar eventos el teatro ¿quiénes creen que fueron los primeros? los que pusieron las bases de los grupos de teatro aquí me imagino Alberto Huerta claro pues ellos fueron es la misma época es la cultura de la izquierda que impulsó estimuló todas esas manifestaciones ¿dónde surgieron? en la universidad surgieron en la universidad yo me he comentado hace rato en relación con lo que dice Raimundo difusión cultural con Almanza con su Almanza fue muy importante pero estuvo limitada de hecho ya con la la rectoría que me tuve el honor de de estar con Virgilio se crearon varios varios talleres uno de música y de teatro ¿verdad? de música y de ahí surgieron está el la simiente de la hora posteriormente escuela de música ahora facultado escuela de arte ¿verdad? lo de taller de teatro de donde surgió el ahora taller de el festival de calle teatro de calle que es internacional claro los primeros que los celebramos fuimos nosotros desde la universidad y algunos otros este la simiente fue la UAS y justamente con esa orientación democrática con esa orientación de apertura y de izquierda porque hay que decirlo efectivamente con esa percepción de que la universidad se volcara que la universidad se integrara a la sociedad porque con el tenemos la la plena conciencia de que la universidad se debía a la sociedad y que deberá servir a la sociedad ¿verdad? sí no solamente formando cuadros no solamente investigando sino llevar la cultura al deporte claro ¿verdad? todas las actividades a la sociedad para transformar lo que es la difusión fue la extensión la extensión una difusión cultural nos transformamos en extensión universitaria en todas las ramas deportivas cultural en todas las ramas entre ellas pues la música el teatro el deporte en todos los aspectos donde podamos estar presentes también vale la pena subrayar aquí algo importante el sindicato no solamente el espaguas no solamente luchó por las derechos de los trabajadores por los aumentos salariales sino que también contribuimos al crecimiento de la universidad ustedes vean la matrícula del ICAS y luego de la UAS y vean en qué momento se dio el estallido hasta hacer lo que hoy es la universidad en ese momento ¿por qué? porque nosotros logramos uno el primer programa de formación de profesores pudimos enviar a muchos egresados a los posgrados en todos lados la universidad se empezó a fortalecer con más plazas de tiempo completo que en aquella época de los del ICAS no había no no había la mayoría la mayoría eran profesores de tiempo completo que eran pues profesionistas liberales que apoyaban a la universidad y unos eran muy buenos pero otros muy malos porque no tenían su profesión en la docencia y no tenían seguridad laboral tampoco tampoco yo quería precisar en ese punto la mayoría el 95% de los maestros del Instituto de Ciencias Autónomos de Zacatecas cuando se da la conversión eran profesionistas que habían ejercido su profesión o la estaban ejerciendo y que como parte adicional como algo que no era su función daban clase claro muy buenos muchos muchos buenos con una gran experiencia pero no tenían las herramientas educativas para enseñar verdad y este eran era la mayoría ahora clase la mayoría no era clase uno que otro eran de tiempo completo y eso eran todas las carreras fundamentalmente en ingeniera había uno dos tres pero ya después justamente con la conversión de universidad se presentaron dos retos muy importantes atender el crecimiento estudiantil la masificación de la enseñanza que requirió más maestros más instalaciones más recursos pero también en el aspecto cualitativo que esos maestros fueran más preparados con mayor nivel académico para atender a los requerimientos de superación y de mejora mía de mejoramiento académico en la enseñanza pero también en la investigación pero también y entonces exactamente se generó ese plan de formación de profesores que fue apoyado por la Secretaría de Educación Pública una gran cantidad de alumnos recién egresados se fueron a estudiar posgrado maestría especialidad doctorado que se reintegraron posteriormente a fortalecer las áreas académicas de la universidad y permitió la creación de los posgrados hubo rectores diversos que fueron cumpliendo esa misma lógica fue una lógica desde la creación de la universidad y que ha seguido una línea institucional una línea que era necesaria era obligatorio y luego la creación de nuevos campos universitarios en lo físico en más instalaciones más requerimientos y este se atendió se han venido atendiendo durante todos estos años a raíz de la conversión de la universidad como un reto fundamental de la universidad si ahora vale la pena también que no perdamos de vista una cosa miren estamos hemos venido hablando de 68 y la década siguiente que fue digamos la época de la efervescencia de la actividad actividad política académica artista artística en fin la universidad era un hervidero ¿verdad? ahora yo me he preguntado ¿de dónde sacábamos energía? porque en esos tiempos yo hablo por mí creo que Jorge puede decir lo mismo en fin todos nosotros primero estábamos en el deporte ¿verdad? 72 yo llevé a la universidad a a la Zacatecas a ser campeón nacional de primera fuerza B bueno éramos profesionales muy competitivos en áreas distintas del deporte pero también respondimos a la necesidad de vincular la universidad a las movilizaciones sociales por todas las vías campesinos sindicatos colonos luego a la transformación política la reforma electoral el registro de los partidos y luego fuimos candidatos los primeros candidatos de la izquierda en Zacatecas fueron de la UAS ya hablé de eligio pero luego otros se multiplicó todo aquello y todo ello se todo ello puso en guardia a los sectores más atrasados y los llevó a tomar la rectoría a exigir la renuncia de Díaz Casas la expulsión de varios de nosotros estamos entre la lista negra sí y el problema de ese movimiento y de los que lo impulsaron fue que no entendieron que el país estaba a punto de abrirle las puertas a las izquierdas o sea la reforma a que me refería hace un rato electoral de Reyes Heroles fue fines del 77 y se estrenó el 78 se se votó y se entregó la reforma el 78 bueno estos el gobierno federal estaba abriendo la puerta a las izquierdas y estos de aquí nos querían expulsar estaba condenado eso a fracasar porque ahí les faltó ahí les faltó la estrategia entender de qué se trataba no entendieron el atraso el atraso de esa de ese grupo a ver querías a mí no me gustaría interrumpir esta conversación pero ya estamos sobre el tiempo bueno vamos cerrando vamos cerrando con reflexiones finales porque esta plática sí está interesantísima pero ya tenemos que cortarla un momento yo quiero para dar el salto ahora todo esto que hemos platicado pues fue puros avances digamos la universidad se mejoró en cantidad y calidad en fin vale la pena señalar que por ahí como el 79 a mitad del sexenio de López Portillo descubrieron el el yacimiento de petróleo de Cantarell uno de los más grandes del mundo cosa que llevó a decir a López Portillo que el problema de México iba a ser la administración de la abundancia bueno nosotros aprovechamos ese dicho para empujar junto con los sindicatos del país un aumento salarial a los maestros de las universidades logramos aquí en Zacatecas más o menos un salario equivalente a 3 mil dólares eso significaría hoy como unos 60 mil pesos eso se dio a principios de los 80 ya cuando estaba terminando López Portillo luego llegaron los gobernantes neoliberales y entonces empezó la caída la caída el combate a salarios a las universidades públicas no dejarlas crecer privada promover el crecimiento de la educación privada y se cayó 60% del salario no solo de nosotros aquí de la UAS todos los trabajadores del país bueno llamo la atención de que esa época está terminando y que es tiempo de que la universidad reaccione porque durante décadas los sindicatos languidecieron porque no tenían futuro sus luchas porque el régimen neoliberal impuso una política dura contra los sindicatos y contra los trabajadores eso terminó en el mundo en Estados Unidos este mes pasado hubo unas movilizaciones que no se habían visto en 20 años de trabajadores el salario mínimo en México creció 100% ya y creo que esa oleada no la va a parar nadie los trabajadores van a tener que recuperar los niveles salariales que perdieron en esta larga noche neoliberal de 30 años ahí le dejo yo como se llama en esa lógica de darle cierre yo quiero resaltar la importancia enorme que la universidad autónoma zacatecas desde su creación ha tenido en el medio zacatecano en también no podemos coincidir el estado zacatecas ni la ciudad zacatecas sin la universidad ha sido un factor fundamental de desarrollo de crecimiento los estudiantes del Instituto de Ciencias Autónomas de Zacatecas que Raimundo comentó son muy diferentes a los alumnos de ahora de manera han evolucionado han abierto una perspectiva independientemente de los avances tecnológicos en todo ese proceso del 68 a la fecha ha sido la universidad factor de cambio de transformación ha servido también para el régimen ¿por qué no decirlo? de servir de establecer mecanismos de escalar socialmente ¿verdad? a través de la educación formación de profesionistas que a la larga han transformado su vida ¿verdad? la universidad de la universidad de la universidad de la universidad ha aportado importantes avances de investigación que tienen aplicación importante y que además estamos obligados a rendir ¿verdad? porque los maestros universitarios somos o son actuales yo ya no soy maestro pero me sigo en la misma línea docentes investigadores que debemos de aportar para la sociedad y la presencia de la sociedad del ICAS hasta del 69 va a la sociedad de los 70 80 y 90 es muy diferente y en gran medida ha sido la universidad la que ha generado esos cambios de transformación cambió a sí misma y cambió todo ¿verdad? en ese sentido responde podemos decir que la universidad ha respondido a los anhelos de su origen o principios de su origen de ser un factor de transformación social en todos los sentidos de lo cual nos sentimos muy orgullosos de ser universitarios así es pues amigas amigos del auditorio nos han acompañado aquí en el estudio de comunicación social de la UAS el licenciado Jorge Eduardo Viriart Estrada el ingeniero Raimundo Cárdenas Hernández muchísimas gracias por contarnos esta historia muchísimas gracias por hacernos reflexionar sobre nuestra propia historia porque a partir del conocimiento que tenemos de nuestro propio pasado es como podemos imaginar todos los futuros posibles muchísimas gracias yo diría que ha sido un placer como siempre compartir con Raimundo gracias estos comentarios gracias es recíproco Jorge muy bien pues muchísimas gracias por su atención y continuaremos con más ediciones especiales conmemorando el 55 aniversario de la Universidad Autónoma de Zacatecas hasta la próxima gracias 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 por ver el video.